Hola que tal amigos nosotros somos Chicago 5 Y yo soy Venecita, la niña de la cumbia Hey, hey, hey Y nos dejamos con el tema de cerveza Esta canción que ella conoce Cerveza, cerveza Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oye cantinero Dame una cerveza Y te lo piden Venecita, la niña de la cumbia Hey, 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 hey Para la mera mera Aquí en Chignahuapa Suena la mera mera Sirviste la cerveza Quiero tomar su hervazo Sirviste la cerveza Quiero tomar su hervazo Porque ya va a ser Porque ya bastante sufro en la vida Porque mi amorcito se ha marchado lejos Porque ya bastante sufro en la vida Porque mi amorcito se ha marchado lejos Seguimos bailando con nosotros ¡Venco, mi amor! ¡Venco, mi amor! ¡Venco, mi amor! ¡Venco, mi amor! Y yo soy Venecita, la niña de la cumbia Señor cantinero, dame más sordoso Señor cantinero, dame más sordoso Goza el sufrimiento que me está matando Quiero olvidarte en esa cantina Goza el sufrimiento que me está matando Quiero olvidarte en esa cantina Sigue tocando mi guitarrita En mis horas más tristes En mis horas más alegres Seguiré cantando a ustedes Sigan tocando mi guitarrita En mis horas más tristes En mis horas más alegres Seguiré cantando a México Y me lo dice Manecita, la beña de la cumbia Hey, hey, hey Y a ver todos Manos hacia arriba, manos hacia abajo Seguimos bailando y dice A ver todos Manos hacia arriba, manos hacia abajo Sigamos bailando Si, 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 si vamos bailando Vamos hacia arriba Vamos hacia abajo Si vamos bailando, si, si, si vamos bailando